Ryan y Lara corrieron a ver de donde provenía ese ruido. Al parecer venía su camioneta. Ellos escucharon unos pasos. Una de las llantas había sido estallada. Al parecer el culpable de este hecho dejó la identidad de agosto de 1997, es decir, un cuchillo. Jorge Galindo apareció sin signos vitales bajo su cama. Él era un hombre joven, 22 años aproximadamente, llevaba una vida sana y saludable. Solía ser delgado y muy callado. Este lamentable hecho ocurrió en Nueva York, una ciudad muy fría, en la calle Boston. Los vecinos escucharon algunos ruidos pero no dijeron nada. Juan enseguida llamó a la policía y a los detectives para que lo ayudaran a descubrir quién era el asesino. Ryan y sus compañeros iban camino a casa de Jorge en su camioneta. Al llegar a esta, Ryan interroga a Juan y a Jordan. Sus compañeros analizan detalladamente la escena del crimen. Ryan Ross, un joven policía de 32 años. Vive solo en un penthouse al norte de Miami. Multimillonario y muy simpático. Lara Cross, investigador del caso. Una joven muy linda de 27 años y casada. Descubrió que el cuerpo de Jorge tenía cortadas en la espalda, al parecer con un cuchillo. Y también encontró una sábana llena de sangre. Los investigadores salieron a conversar. Cuando de repente se escuchó un destallido.